Híjole, si tiene raíces Una atarriadita Si, chambitas extras Unas 5.40 ¿Vas a ver qué más le va a estar esto? Dios te oiga ¿Cómo que lo envolvieron las raíces, no? Sí, esta monta bien fácil ¿Verdad? Dígale, doña, que sean bolas A ver ahorita, 15 minutos primeramente y Dios Como les dije a mis amigos del 6 A todos digan Primeramente y Dios Si Dios quiere Si Dios da licencia Independientemente crean en lo que crean Cada quien Si creen en una piedra Oigan primeramente esa piedra Yo digo primeramente que Dios Pero pues cada quien Hasta quebró el Royce de abajo En la otra casa te tocó también reparar algo Que el señor este riega el chacate con agua de pozo Y cuando riega la gente con agua de pozo Sale pues tierra Del río subterráneo Del río subterráneo El entra tierra Y yo le dejaba al güey que no Y el que ya lo ha hecho A ver ¿Entonces él tiene pozo ahí en su casa? ¿Sí? Ah Miren Ah Tenta quebró el güey Ay, ay, ay Ah, está chiquito Aquí la ventaja de esto Es que es el último Y Y si entra tierra aquí mismo sale Ahí mismo Última Purgó la pipa Para que aviente pues todo Tenga cuidado porque No sabes cómo está la pipa ¿Es el drenaje? Sí Doña, ¿cuánto le digo? Hay uno de ciego Ajá Ah, te voy a ponerle el drengo nuevo Pero no le sé Entonces traigo reindeer, toro Pero bueno De traer algo de extra Pues sí, así es Sí Mira, tráeme la té Que está en el techo así de la La que tiene rojito Sí, tráeme la por favor Ahí va ¿Esto es tu amigo? Mi amigo Ese no es mi amigo Yo no tengo amigos Puros conocidos Y conocidas Sí, vato es racista O mal llevado Vamos a echarle ganas pues Bonita tarde para todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos